Sin vicio y con carrera, pero el hacido cantante y el fin no solo salga el La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Sauna con gusto, lo pico, maripita lo serás tú Quédate uno, trae de más, lo ponle en cuerda iluminaría A por ello Araganes, gandules y demás piribusteros Frente nosotros tenemos los más carnavaleros, los más morderos Y los más embisteros, gracias al mirante Su espada capitán, podré necesitarla Utilizaremos las armas, emplaremos nuestro grito de guerra tan temido Que con tan solo oírnos se echará a temblar el enemigo ¡Todos conmigo! ¡A la mil, a la mar! ¡A la mil, a la mar! ¡Los piratas, los piratas! ¡Y nadie va! ¡La vergüenza de la grecia de la piratería! ¡Cuánta tontería que hacen los piratas de verdad! Saquear es lo que hacen jamás Robar, saquear es lo que hacen jamás ¡Dos minutos nada más! ¡Qué tardan desembarcar! ¡Dos minutos y ya ha pasado el multacar! ¡O bien es hecho un blablacar! ¡Hay que ver, capitán! ¡Por lo discutí con él! ¡Por su cojón entraba el barco en San Andrés! ¡Ya sabe quién la va a pagar! ¡A un tesoro hay que encontrar! ¡Saca el mapa, capitán! ¡A ver qué dice aquí! ¡Seis pasos! ¡Adelante y acabamos con este calvario! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Vamos otro paso! ¡No caemos todo el escenario! ¡Dos, cuatro, tres, tres, tres! ¡Un juramento! ¡Se sigue en el primer momento! ¡Seré el pirata más violento! ¡Y siempre dispuesto a matar! ¡El marciano criminal con su sangre de firma! ¡No es para tanto, capitán! ¡Ah, no! ¡Pues a ver, voy a subir al mástico! ¡Vale! ¡Voy a empezar con el casting! ¡Que vaya pasando el primero de los piratas! ¡Mira siete piratas! ¡Mira siete piratas! ¡Que su último disco lo compró en el Itaca! ¡Integramos de los furriones! ¡Un regal a los coches! ¡Este día es buena gente! ¡Que vaya pasando el siguiente! ¡Capitán, muy buenos días! ¡Se presenta el policía! ¡Más alto, más grande y más fuerte de la comisaría! ¿Y eso qué tiene que ver con este galeón? ¡Porque este no es un policía! ¡Ah, no! ¡Este es un policía! ¡Vos para adentro también del tirón! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, gana! ¡Tú eres el que decías que venías a atracar! ¡Soy un hombre en este venero mercantil! ¡No! ¡Este venía a atracar! ¡¿El qué?! ¡El venero y el mercantil! ¡No! ¡Nos tenemos un huevo! ¡Sí! ¡Hola, bebé! ¡Yo vengo con mi instrumento! ¡Tan solo para dar a la... ¡Sí! ¡Pasa que tú eres pirata, pirata, pirata! ¡Y los demás, estamos callados! ¡Tendrán que decirnos algo! ¡Nos hemos quedado sin burda y nos hemos subido al bar! ¡Y el truco que va a entrar a esta tripulación! ¡El capitán! ¡Que subáis las velas! ¡Sí, mi capitán! ¡Que bajéis las velas! ¡Sí, mi capitán! ¡Que subáis las velas! ¡Sí, mi capitán! ¡Que le traigáis un ron! ¡Oe, mi capitán! ¡El capitán que nos da la orden sin tonchizón! ¡Arriba, pa' bajo! ¡Que vayas! ¡Que vengas! ¡Que suba, que baje! ¡Que te levante y que te agarra! ¡Sí, capitán! ¡Legero lo que cambia del lado del parche! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Capitán! ¡Toma, capitán! ¡Sí! ¡Va a ser un pirata! ¡Hay que mentirlo! ¡Va a ser un pirata! ¡Un pirata siempre engaña! ¡Un pirata aún me te mata! ¡Vivir! ¡Por eso en España mandan los piratas! ¡Por eso en España mandan los piratas! ¡Y otra botella de ron! ¡Acabá con el corrupción! ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Diviso algún barco cargado de oro, de plata o de cobre? ¡No! ¡Pero diviso los dos pasos dobles! ¡En el diario de abordo! ¡En el diario! ¡En el diario! ¡En el diario! ¡No! ¡Az! ¡Pero diviso los sinés! ¡Haz! al gritar al abordaje, carguen las gargantas y disparen, con paso doble canalla y cumple sexto balaje. Y al disparar, no se olviden nunca de disparar, al listo que ahora va de mandamar, que roba, engaña y se ríe de su pueblo, al banquero que desahucia, al empresario o ladrón, a los jueces comprados, al periodista vendido, al sindicato que luego va de amigo, a la iglesia y al monarca, que han hecho de este país un nido de rata, a todos esos que no le hace falta, mientras eres pirata. Si te ha caído una pata, estás preparándote para los palomos cojos. Que pasada esta gente, se cree que van a montar la supermuta, y van de sobra, este es el reto, ni sepa que coño se apunta. Desde octubre, ando guerra, saliendo en dos sitios, pensarán que es el trintín del arte y la gracia de aquí, los murallas, ya ves tú, ¡qué traicionero! Esos anden a su gente, y se han juntado con los niños, papo de ganar primero, y los niños, fíjate, se quedaron sin plantel, fueron desapareciendo, y como están la mitad reñidos, se han cargado murallitas, papo de seguir saliendo, y mucho hablar, ahora también habrá con los cantar, yo no sé esta gente que es el real, ni que llevarán aquí toda la vida. Vos tampoco has ido matando, yo es que me esperaba más, y esos que van de autores, no vean que dos idiotas, lo tenían planeado, desde los cambaiotas, todas estas tonterías, las tendremos que escuchar, de uno y de otro. ¡No estáis haciendo mucho daño, va a ser nuestro primer año! ¡Qué mala leche, coño! ¡Qué mala leche! ¡Armirante! ¡Mucha mala leche, Armirante! ¡Armirante, Armirante, no te vayas muy lejos! ¡Dígame, capitán! Porque si te quedas conmigo, prometo repartir la mayor parte del tesoro. ¡Esa, capitán, que eres más falso que las cejas de Kiko Matamoros! ¡Esa es mentira! ¡A mí me manda nada más! ¡Eres muy un poquito de rock, capitán! ¡Un poquito de rock! ¡Señores de Azulé! ¡Ey! 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 ¡Barao! ¡Barao es una ciudad que a novelera no hay quien la gane, a la gente ahora la va, como por hace serranes, se gastan la pasta en equipaciones y a los diez minutos no pueden con los cojones. ¡Tierra la vista! Tengo un vecino que acorreba todos los días, mal de calón como el que va a la frutería. El dentista ya lo llama toda la gente, o todos los días dice que hace cuatro puentes. ¡Ja, ja, ja! Ha terminado cuatro medias paradones, dos enteras, tres diarones y la puerta al baluarte. ¡Y a mí me parece raro! ¡Burraro! Lleva más de seis carreras y el hijo puta sigue en el paro. Seguro que en caña el traje le sacas alguna vega, me dice que no te gusta, que no es lo que tú te esperas. Pero no diga que no esté la marinera. España es una nación y los españoles muy españoles. Es el vecino pone ahí alcaldes muchos españoles y es que es el alcalde quien pone al vecino. Rajoy lo que quería decir es que viva el... ¡Tierra la vista! Yo es que no puedo con Rajoy cuando habla y le empiezan a salir allí esa pava blanca. Yo estoy en mi casa y cuando sale por la tele instintivamente me hago así nada más de verle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Él dice que va a misa todos los domingos que es un tío o un creyente que practica el cristianismo es reato de boquilla de boquilla cuando le dieron la hostia a la que puso la otra venilla seguro que está en el traje le sacas alguna pega me dice que no te gusta que no es lo que tú te esperas pero lo digas que no es tela marinera la vida pirata es la que llevan los puñol por las barbas de los índices aquí en Badajo, en el mar encima del viajecito que hemos hecho para llegar dimos con el camarote dimos con los índices yo me cago con todos los muertos desde que llevan el pebre no habíamos visto llegar ni reventamos toda la guilla en vez de por el Guadiana hemos entrado por el Rivilla nos metimos por los baches y saltaron los remaches este mira el catalejo por el lo que lleva el pase día 214 en el cuaderno de Pitágoras del Capitán por tenerle respeto que entre nosotros en su diario se crema insinuáis siete meses en alta mar eso es que es agobiante nada comiendo langosta langostino, grimo, gabante siete meses en alta mar es para volverse loco sin probar un trozo de carne empezamos a perder el coco así que miramos al loro y digo el loro ya falta poco ya falta poco ya falta poco como decían y anda que nos dimos vuelta mareamos la cubierta dos con las primas revueltas le dijimos capitán al pasar por las islas filipinas aprovechamos lo bajamos y compramos un paquetito de otra mina y no eran las filipinas que eran las islas malvinas paramos un periquete y en las malvinas nos han robado el barco el radiocasete y pasamos por las islas bermudas que vergüenza que jartura señores aunque estemos en la bermuda nos pongáis los bañadores y por las islas galápagos pasamos y dijo el almirante en el Guadiana hay galápagos más grandes y por fin llegamos a las islas antillas y todo el mundo nos dio la indicación toda la gente nos guió porque en las antillas todos son de barraón adiós aquí reciclamos todos miramos un montón por el medioambiente como todos los piratas vivimos del mar hay que ser consecuentes no miramos al agua ni una colilla y tampoco utilizamos bombillas y a las 8 de la tarde por mucho que sea de noche ¡es abuela que se apague! y los 26 motores que lleva el barco son dos bombajes ¡la, la, 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 la! Capitán se nos acercó al barco con rumbo de colisión ¡con nosotros a favor! le robamos el orecante y que vire hacia el tribón ¡he dicho que a favor! y cuando lo teníamos delante ¡venga, venga, venga! era un barco de negro gigante ¡madre! y dijo el capitán ¡a favor! ¡a favor! ¡a favor de echarte pa' allá! y un negro de dos zancadas lo hizo con un abordaje y le dio una hostia al capitán que le borró hasta los tatuajes y dijo el capitán ¡esto así no se va a quedar! ¡tos atentos a mi señal! ¡que les vamos a abordar! ¡a abordar! ¡todo a un sol! y le borramos un escenito de punto nos ponieron prisioneros había que escapar de allí y le dijimos a la policía y le dijimos a Arvin y a Tulia que vamos a entretenerlo cantándole el pokurri y conseguimos despistarlo ¡sí, qué país es! el plan estaba funcionando ¡vámonos, vámonos! y empezamos a acabarlo entre broma y entre risa ¿dónde vais con tanta prisa? salimos corriendo salimos corriendo salimos de esta rumba corrimos el timón pero no cogimos al pumba ¡hombre, el del botellón ya era hora! ¡te dábamos por muerto! capitán del chino vengo lo único que había abierto y lo más caro que al mirando quince hombres, quince piratas sedientos ¡oh, oh, oh! y una botella de ron si somos quince ¿pa' qué andas con tanta miseria? y traes solo una botella de ron llame, ¿dónde están? ¡dañado! el reino de las perras del botellón ¡a mí no me llames ladrón! ¡ay! así que se lió un botín volaban las balas volaban las espadas volaban las bobetadas y el capitán que se había acorralado corrió un macetero ¡cuidado! le evitó el daño ¡ay! le diñó a este portuá la cabeza de forma imprevista que por primera vez siete meses gritó tierra en la vista tierra en la vista ¡jajaja! 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 coge coge la pena que ya falta poco y no sonaba los bobos ¡jajaja! ¡jaja! ¿quién te roba la buce de la Internet que le dijo a Benítez por una cheriche? Nosotros, nosotros, que te sube la luz y el gas a ti que le pido arroz y tu ala así, nosotros, nosotros. ¿Quién me dio a fragoso en el ayuntamiento, inaugurando centros con los albañiles dentro? ¡Nosotros no! ¡Nosotros! Como no sabemos cuánto tiempo en este barco todos juntos vamos a estar. Vamos a pegarnos la gran pieza, de esas que nunca deberían acabar. Que aquí vivimos rodeados de piratas pata a palo. Que a la deriva llevan su barco perdido, van navegando sin timón y rumbo fijo, con contraviento y marea que en el cañón seguimos. ¡Adelante mi valiente! Hay muchos pachas en carnaval que va de rojo, y muchos hippies con un parche en cada ojo, y otros que ven sus tesoros en el carnaval. Y para mí no hay más riqueza que poder poner en tu cara una sonrisa, que un día fue la tinta y papel en el mapa. De donde hoy te cantar, dejo mis coplas como muestra de lealtad, y otra vez al salto caballo regresarán mis cañones, donde hacíamos botellones. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!